que tal amigos de youtube sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy voy a hablar de un tema con el que nuevamente se van a sentir identificados la mayoría y gracias a la respuesta que tuvo el vídeo de por qué la gente no quiere estar en el grupo a atendiendo obviamente sus peticiones pues decidí grabar este vídeo en el que voy a hablar de momentos típicos del tec momentos o situaciones donde como les digo más de uno se va a sentir identificado así que para no hacer tan largo este vídeo vamos a comenzar a comparación de la one señores en el tec todo mundo queda efectivamente aunque no lo crean todos o si no la gran mayoría que es el 90% quedan en el tec pero a comparación de la one lo difícil es mantenerse bueno más que nada no mantenerse sino que todos se mantienen pero muy pocos son los que ya se empiezan a salir a comparación de la one que la mayoría sale señores con 3.9 dicen que sube a 10 yo no sé no se crean voy a tratar de ser lo más general posible y que todos se sientan identificados con estas situaciones pero una disculpa si en ciertas situaciones lo enfoco más a mi carrera por si no se sienten identificados pero voy a tratar de ser lo más general posible una de las situaciones típicas señores y creo que a la mayoría le pasó por lo menos en mi caso es que antes de entrar al tec todo mundo te quiere asustar pienso que es una de las causas por las cuales muchos no entran al tec porque decir aquí en tepik después de la prepa dónde vas a estudiar en qué universidad en el tec uno el tec como que te meten ese miedo y a lo mejor muchos por eso como que le huyen o no sé pero es lo que he notado bueno en lo personal a mí si era como de que no al tec mis respetos este puro matado puras matemáticas ahí no sale nada más va a estar estudiando y en cierta parte como que tienen razón pero obviamente para todo y tiempo señores lo comprobé lo estoy comprobando la verdad no hay nada de que temerle pero la verdad si mucha gente le oye al tec por las matemáticas más que nada se los digo porque muchos amigos me lo han dicho es como de que oye tú dónde vas a estudiar no pues en la guan y luego en el tec no querías estudiar ahí pues sí pero en la guan es lo mismo es lo mismo que el tec nada más que sin matemáticas y pues lo que les digo señores temerle al tec es una de las razones por la cual la mayoría se sintió identificado antes de entrar el temor del 99% de la población del tec señores que para que tú tengas una idea mira este poste de luz efectivamente las inundaciones quizás muchos cuando entran al tec y ven dicen no esto cómo se va a inundar imposible que el agua suba a este nivel en los escalones que el agua no llega no sube falso señores yo decía lo mismo efectivamente yo dije cómo el agua va a subir hasta acá y vean y efectivamente me ha tocado la típica inundación del tec donde ocupas tu lanchita sus botitas de de lluvia no sé porque la verdad si se hace un inundadero señores ese es uno de los temores que todo alumno del tec bueno la mayoría tiene al entrar a la institución señores y sé que a más de uno le pasó esto que cuando ibas caminando por este pasillito y viste esto ¿qué creyeron que era? efectivamente yo creí que era una virgen señores creí que cuando la iba a ver de frente iba a ver a la estatua de la virgen pero cuando volteas y ves esto ¿qué es lo que les digo señores? ¿acaso son unos peces? ¿son unos peces porque nos inundamos? es burla esto ya señores nada no se crean yo quiero agradecer a mi amiga Telma Gutiérrez y a mi amigo Jesse Basoni por ayudarme a tomar esas fotos ya que cuando yo había grabado el video pues no estaba en Tepic y no alcancé como para ir a tomar las fotos saludos algo que he notado señores es que cuando recién inician las clases en agosto todo está bien lleno de alumnos pues este estacionamiento lleno la parada del camión llena señores yo no sé de dónde sale tanta gente pero no sé qué pasa que como a las dos semanas no sé si les empieza a valer o ven cómo está la situación y ya dejan de ir se despeja pues ahí todo el ambiente ya bien tranquilo y tú te quedas como de que y todos los alumnos que estaban las primeras dos semanas ¿dónde están? o sea así se siente el cambio de cuando vas entrando al semestre a cuando va pasando el tiempo y pueden ser dos situaciones señores una que vean al profe y digan no este profe bien fácil me lo voy a aventar y dejan de ir o lo ven y dicen no con este profe si va a estar canijo mejor dejan de ir porque saben que no la van a hacer pueden ser esas dos situaciones señores yo no sé pero lo que sí me sorprende es ese cambio tan radical de que está todo lleno a que de un de repente todo normal pues así tranquilito no digo que esté solo el TEC pero obviamente sí se siente el cambio de cuando recién entramos a cuando ya va pasando el semestre señores algo típico también es cuando recién entras al TEC te pierdes Vincent I'm on the intercom ves tu horario y tú vienes acostumbrado de primaria, secundaria y prepa por lo menos en mi caso que nada más sea A, B y C llegas al TEC ves el horario y dice CB06 ¿qué es eso señores? o sea te quedas como que ¿dónde está esto? y pues obviamente les preguntas a los estudiantes que ya llevan años ahí en el TEC y es como de que oye de casualidad ¿sabes dónde está el CB06? ah, en el bastón compa ¿en el qué? en el bastón ¿qué es lo que les digo señores? uno perdido y no conoce el TEC pero a lo mejor no todos se perdieron señores la verdad yo sí me perdí el primer día de estar en el salón creí que no era ese me mandaron a otro y ahí voy caminando y resulta que era donde yo estaba y fue un show señores y eso no es nada lo peor es de que estás en el bastón y de repente ves tu horario y dice que tienes clases en los N señores las primeras veces sí se me hacía terno ya con el tiempo obviamente te acostumbras y ya las distancias se te hacen cortas pero al principio sí era toda una aventura cruzar desde el bastón hasta los N o los Q no C porque se me hacía bien eterno señores y pues la famosa rivalidad entre carreras señores efectivamente aunque no me lo crean existe esa rivalidad aunque sea de cotorreo y les voy a dar algunos ejemplos está la rivalidad entre los ingenieros industriales contra mi carrera que es ingeniería en gestión empresarial donde dicen que solamente somos unos licenciados en administración pero con casco porque pues otra rivalidad es nuestra carrera ingeniería en gestión empresarial con los de LA donde dicen que los de LA no sirven para nada que para qué tienen esa carrera que un montón de cosas señores que ni para qué les digo pero existe esa rivalidad señores con los LA y con los IGE los IGE y los industriales y otra de las rivalidades que se da mucho en el TEC es ingeniería civil con arquitectura que las arquilocas que no sirven para nada que nada más sirven para diseñar interiores que los ingenieros civiles son albañiles con casco y no voy a negar que todas las carreras para mí son tienen su chiste tienen su dificultad tienen mi respeto la verdad este yo sí he cotorreado con ese tipo de chistes pero no por eso quiere decir que que no haya respeto para ellos señores como les digo siempre va a existir ese tipo de rivalidades pero pues es parte del show al final de cuentas nada más es puro cotorreo ya habrá quien se lo tome en serio pero yo creo que que no debe ser así al final de cuentas pues todos somos parte del tecnológico somos tigres este y no me van a dejar mentir que tenemos un TEC de los mejores lleno de áreas verdes y mis respetos para todas las carreras para todos los alumnos tengo amigos en todas las carreras así que no veo por qué el pleito con ellos señores pero como les repito es parte del show y todos a echarle ganas señores cuando digo Doña Paz ustedes saben a lo que me refiero saben que me refiero al comedor Doña Paz que vas a ir a comprar algo no sé lo que quieras pero saben a lo que me refiero cuando quitaron a Doña Paz no recuerdo el nombre de la tienda que pusieron pero señores yo me acuerdo que les decía a mis amigos o a los de mi salón no me acuerdo vamos con Doña Paz ¿con quién? con Doña Paz no Doña Paz ya no está Doña Paz señores es es por lógica que vamos a ir a la tienda donde estaba Doña Paz ¿cómo voy a cómo voy a creer señores? o sea ya sé que no está Doña Paz pero obviamente sabes a dónde vamos a ir no voy a creer que me vas a decir no pues es que Doña Paz ya no existe ¿o dónde vamos a ir? seguramente señores si ya saben ay no bueno eso es algo típico a lo mejor a más de uno le pasó es algo típico del TEC el famoso comedor de Doña Paz y hay dos situaciones en la biblioteca del TEC señores una y todos se van a sentir identificados que los callen con el famoso es obvio señores y la otra es cuando hay un evento y no te dejan pasar a la biblioteca porque efectivamente el evento es en la biblioteca o sea tenemos audiovisual están los famosos Ligby pero no sé por qué todos los eventos tienen que ser en la biblioteca señores y es de que vas llegando y ya no te dejan pasar o de repente ya ves las sillas acomodadas las mesas a los lados que es lo que les digo señores y sé que más de una vez les pasó si yo los vi señores yo vi cuando estaban ahí que los corrieron que los sacaron o que se regresaron y típico que en el TEC los famosos 70 te saben a 100 señores más en una materia que en la que le batallas porque sabes que a lo mejor y truenas pero cuando ves tus 70 en el sí te sabe a gloria señores haz de cuenta que estás viendo el 100 y bien nos decía un profe el famosísimo Raúl Rubio más de uno lo va a conocer me acuerdo que nos decía después de la raya es gol 70 lo demás es vanidad si o no es cierto señores ya lo demás es para una bequita para esos que puro 100 quieren sacar que no bajan de 90 pero efectivamente después de la raya es gol y te sabe a 100 hay algo señores que no sé qué es lo que pasa que cuando más te urge sacar una copia o imprimir vas a los famosos J y todo está lleno como que si en ese mismo momento a todos se les ocurrió ir o todos tienen la misma urgencia y todo se llena y cuando vas así a acompañar a tu amigo bien tranqui bien vacío o que de repente la computadora no quiere jalar para mandar a imprimir y al final de cuentas ahí terminas yendo enfrente del TEC a sacar copias si o no es cierto señores yo sé que les pasó eso si yo los vi señores yo estaba ahí atrás de ustedes también otra cosa típica que sé que les pasó es ir apurado señores llegando casi arrasando con el tiempo al salón correr por todo el pasillo del TEC no sé que tenían clase en los N en los Q en los X y llegaban arrasando para que el profe bien tranqui después de 15 minutos llegara y eso no es nada señores lo peor es que cuando tú llegabas y de repente avisaba el profe que no iba a poder ir eso era lo peor señores ni tu apurada te hubieras quedado mejor una hora en tu casa pero al profe se le ocurre 5 minutos antes avisar o ya cuando es la hora y otra cosa señores que a lo mejor nos pasa la mayoría es que volvemos a usar los famosos topper como en la primaria efectivamente señores a lo mejor secundaria y prepa es de que decías no como voy a llevar topper si que vergüenza mejor compro ahí en la tienda o no sé como voy a llevar topper ni que estuviera en la primaria pero ahora en la universidad señores hasta quieren comprar los topper que tengan más divisiones ahora sí buscan topper porque ya saben que los van a ocupar debido a que no hay recesos y pues en una hora libre o entre clases pues tú te llevas tu comida más práctico en vez de ir con la famosa doña paz o al famoso kiosco pues llevamos nuestros topper y ahí señores otra cosa tipiquísima del tech y que ya lo mencioné en el video de por qué la gente no quiere estar en el A es de que los viernes pues ya saben que no tenemos tantas horas como toda la semana no nos cargan tantas horas los viernes por lo tanto terminamos teniendo de 3 a 4 horas al final te pones de acuerdo con los profes y muchas veces te dicen que no te van a dar pero no falta señores quien sí te dé clases en la tarde viernes en la tarde tú quieres salir pero no falta quien te tenga ahí de 5 a 6 o de 6 a 7 señores ¿cómo voy a creer esto? en vez de en vez de que te recorran la hora en la mañana o que te den el día y que te lo repongan en la semana no tiene que ser la clase precisamente a la hora que viene marcada en el horario y yo sé que a ti te pasó y no sé si esto pasa en todas las universidades señores pero por lo menos en el tech pasa una muchacha por el área de civil señores hagan de cuenta que los de civil nunca parece que nunca han visto una mujer como que si de veras les chiflan se les quedan viendo pero así como no despistan nada señores como que si de veras nunca han visto una mujer que es lo que les digo señores y obviamente pues las muchachas se sienten incómodas que a veces van pasando solas y que ellos así viéndolas y chiflándoles señores yo creí que ya ni para que les digo ustedes ustedes saben a lo que me refiero como que si de veras nunca han visto una mujer y ahí andan hasta chiflándoles otra cosa y que agradezco mucho que existan estas personas son los típicos vendedores ambulantes señores que te venden una torta que te venden unos dulces que te venden galletitas yo no sé señores pero la verdad siempre te sacan de un apuro no me van a dejar mentir que de repente te llega el que vende dulces y como no un mazapán una ranita yo que sé y es más práctico que andar yendo a la tienda pero señores pues en el tech no lo permiten yo no sé por qué son así obviamente pues estos muchachos quieren salir adelante están juntando su dinero honradamente pero por ciertas razones pues no está permitido vender en la escuela aunque no me lo van a negar que si sacan de un apuro tener a alguien que venda en tu salón cierto o no señores otra que a la mayoría nos saca de onda de que de 5 unidades pasas las 4 y con buena calificación pero nomás repruebas una y repruebas toda la materia así pasa muchas veces señores yo sé que les da coraje yo sé que muchos profes así son aunque tengo que reconocer que también la mayoría obviamente te la perdona promediándote las otras 4 que pasaste pero que muchas veces si no pasas esa unidad haz de cuenta que no pasaste las 4 y te llevas toda la materia señores yo sé que da coraje pero obviamente es raro que pase pero si ha pasado y muchos si se han sentido identificados otra cosa muy típica de nuestro tecnológico de Tepic es el 1 de octubre señores obviamente aniversario del tecnológico y como cada año no pueden faltar los famosos tamalitos y el mariachi no me van a dejar mentir señores como cada año chulada aniversario del TEC y pues nada señores nada más les recuerdo que les sigan echando muchas ganas al semestre y con calma señores llévensela bien tranquilos pero aplíquense y van a ver que al final de cuentas el TEC no es como lo pintan nada más échenle ganas y van a lograr salir de ahí si te lo propones tú que me estás viendo vas a lograr salir del TEC y vas a ser todo un ingeniero o un licenciado así que échale ganas y tú puedes y pues finalmente señores hemos llegado al final de este video espero que se hayan sentido identificados con más de una situación si no pues yo no sé qué hacen ahí a lo mejor son de la one no no se crean señores no espero que se hayan sentido identificados como les dije a lo mejor me enfocé algunas cosas en mi carrera porque traté de ser lo más general posible pero quizás se me pasó una cosilla por ahí pero si les gustó el video compartan señores suscríbanse a mi canal denle like y hagan todo lo que tengan que hacer como para que la gente me siga viendo seguimos creciendo poco a poco y si no se sintieron identificados tampoco empiecen con que nada más hablaste de tu carrera la verdad yo no me sentí identificado con ninguna de esas no yo no sé te me hace que las inventaste todo te pasó a ti señores como les dije tranquilos sé que con más de una se sintieron identificados no me van a dejar mentir porque yo los vi yo estaba en el TEC cuando les pasó eso así que compartan mis videos o este video si les gustó y nos vemos en el próximo video señores ¡Ánimo!